Quiero aprovechar ahora para expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima, que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina. Quiero primero expresar mi condolencia a sus familiares, a sus amigos, compañeros. Fue algo muy lamentable y decir también, informar que la mañana se nos presentó ya un reporte de detenidos que participaron en este crimen. El día de ayer también, que por otras razones, por otra causa, falleció un gran actor mexicano, Héctor Suárez, uno de los mejores actores de México en los últimos tiempos, crítico, político, de primer orden.